Protégete del coronavirus siguiendo tres simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias por ver el video.